muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central y blog donde recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento gorda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la moneda 10 precios que tenemos este fantástico xiaomi mi tv stick en versión global por tan sólo 23 euros un precio increíble en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí podemos ver diferentes imágenes muchos vendidos buenas valoraciones como podemos comprarle por un poquitín más de 23 euros por muy sencillo hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí seleccionáis los datos le damos a donde pone a comprar o añadir a la cesta si queremos comprar más productos venimos luego a la cesta introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío y en datos de pago tenéis que poner el cupón que os dejo en la descripción del vídeo nada más si tenéis cualquier problema duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo os dejo también en la descripción del vídeo el enlace a un vídeo de youtube donde os enseño cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo de euro y un cupón exclusivo de 8 euros y ofertas que nos descontarán 3 puntos 60 euros en una compra mínima de 4 puntos 68 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós